El presidente plantea una cobertura universal en lo de las becas, salvo que tú no asistas, que no des tu información, que haya problema en la coordinación en las diferentes escuelas, cosa que hasta hoy no ha sucedido, no sé en otros estados, pero dudo mucho que haya una institución que se niegue a colaborar para que sus estudiantes sean beneficiados y que esto incremente lo que es la eficiencia terminal, que retenga al joven en el aula, que le dé mejores condiciones para poder terminar. Sus estudios.